La Universidad Popular del Cesar llega a sus 46 años de vida institucional. Para celebrarlos invitamos a la comunidad académica y pesista y a la comunidad en general a la gran semana universitaria con actividades académicas, culturales, deportivas y recreativas del 15 al 19 de noviembre en nuestras sedes de Valledupar y Aguaychica. Universidad Popular del Cesar. Más docencia, más investigación y más proyección social.